Y buenas tardes a todos. Y sí, soy Melanie Wahlberg y estoy hablando desde mi oficina en casa en California, en los Estados Unidos. Estoy en cuarentena, como muchos de nosotros. Y hoy voy a hablar de grandes ideas que no solo son emocionantes, sino que transforman nuestras vidas. Y pueden transformar las vidas de otros. Y también me gusta compartir, entre otras cosas, cómo las ideas espirituales nos proporcionan una forma práctica de mantenernos seguros y saludables en medio de preocupaciones de contagio. Y nos impiden sentirnos aislados del bien o solos, aún en cuarentena. Y nos ayudan a ser partes de soluciones globales. Estoy hablando de una fuente infinita de ideas e inspiración que nos muestra cómo enfrentar y superar los desafíos. ¿Cuál es esta fuente? Pues, es algo que he oído mencionar un poco más a menudo últimamente, ya que los vecinos o las familias, los compañeros de trabajo, se quieren ayudar o apoyar mutuamente. Es Dios. Sé que esta palabra evoca algo distinto en cada uno de nosotros. Cuando uso la palabra Dios, no estoy pensando en una figura sobrehumana, quien toma decisiones arbitrarias acerca de nuestras vidas. Porque la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, sugiere una visión de Dios como el amor divino. Sí, el amor mismo. O la mente infinita, la fuente de las ideas de las que estoy hablando. Dios es una presencia confiable que nos abre los ojos a las buenas posibilidades que nos rodean. Dios es una fuente de cuidadoso poderosa, aun en tiempos difíciles. Esta noción de Dios como una fuente infinita de ideas curativas es especialmente importante hoy día, cuando tenemos informes no solo de una epidemia, pero también una infodemia. O sea, la avalancha de noticias vertigiosas e aun deprimentes que nos llega. Limitar las redes sociales puede ayudar un poquito, pero es interesante. La infodemia no es solo lo que vemos en línea o aquello sobre lo que leemos. La infodemia también es los pensamientos repetitivos, aburridos, o incluso degradantes con los que todos tenemos que lidiar. Pensamientos como, hoy día mi vida se siente al revés. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Tal vez pensamientos no nos llegan muy lejos. No hacen mucho bien. Pero es interesante, tales pensamientos y nuestras experiencias con tales pensamientos son diferentes de las que tenemos con las ideas de Dios. Y quiero hacer una distinción aquí. Las ideas que nos vienen de Dios son expansivas y grandes. Nos traen conceptos más amplios de la posibilidad y la libertad. Los pensamientos que realmente son reacciones a la escena que nos rodea y puede que no sean sabios ni perdurables, no son de Dios. No vienen de Dios. Y ni siquiera son inactas en nuestra manera natural de pensar, la cual fluye enteramente de Dios. Esas reacciones se mueven en círculos. Y no nos llevan muy lejos. Quizás todos aquí hemos tenido la experiencia de recibir una y otra vez los mismos pensamientos acerca de una situación. Y no hacemos progreso, pero no lo dejamos atrás tampoco. Solo estamos estancados. Pero sabemos la diferencia cuando recibimos algo de inspiración espiritual. Las ideas de Dios hacen algo. Mejoran nuestra vida de una manera que el cerebro o la fuerza de voluntad no puede hacerlo. Las ideas de Dios tienen una misión. Me encanta ese concepto. Tienen la misión de bendecirnos. Tienen la misión de mostrarnos una perspectiva nueva. Tienen la misión de sanar. Y eso es mucho más que simplemente recibir algunos pensamientos lindos para consolarnos cuando sufrimos. Es recibir un cambio mental que cambia nuestra perspectiva y que cambia nuestra experiencia. Quizás puedo dar un ejemplo aquí. Quiero darles un ejemplo de cómo una idea de Dios puede tener un buen efecto en nuestra salud. Hace unos años, una madre primerista me llamó para recibir algo de ayuda con esas ideas sanadoras. Su beba de nueve meses tenía un sarpullido en gran parte del cuerpo. Y habían pasado varios días y el sarpullido no desaparecía. A la madre le preocupaba un poquito la apariencia, pero no confiaba en que aplicar una loción o un talco resolvería de manera permanente el problema. Una de las primeras cosas que yo quería hacer era asegurarme de que la madre y yo éramos receptivas a las ideas que traería en la curación. Entonces, hablamos de esto. Queríamos que nuestro pensamiento se moviera y que nuestros corazones se movieran. Y Dios, o sea, el amor divino, el amor mismo, estaba allí presente para movernos y para darnos el cambio mental, la perspectiva nueva que destruya los temores y las distracciones y elimine el sentimiento de soledad que los padres pueden tener. Y que traiga la curación. Y cómo queríamos sentir las ideas y ver cómo transforman vidas, especialmente la vida de la beba. No solo hablamos de esto, sino que oramos. Ahora, orar es otra palabra que evoca algo distinto en cada uno de nosotros. Cuando uso la palabra oración, no estoy pensando en una serie determinada de palabras específicas o acciones superficiales. Aunque quizás muchos aquí tenemos oraciones que hemos memorizado. El Padre Nuestro o unos versículos favoritos de la Biblia. O sea, algo que aprendimos de niño o algo inspirador de la Internet. Esas oraciones son muy buenas. Las tengo yo. Pero hoy estoy hablando de una definición un poco más amplia de la oración. Es cualquier cosa que nos ayude a conectar a las ideas que nos vienen de Dios y desconectar los temores y las distracciones. La oración es la humildad. Es tener la disposición para recibir una perspectiva nueva basada en la buena creación de Dios. Es estar de acuerdo con las ideas que nos vienen. En lugar de ser arrastrados por cualquier desaliento. Porque más alegría, más energía, más inteligencia, cualquier cosa que se necesita, cualquier idea que está basada en Dios, está disponible para que todos tomemos más conciencia de ella al orar. Y luego la experimentemos. Y tomar más conciencia de esas ideas de Dios puede superar y eliminar cualquier dolencia o enfermedad. Y aquí está la conexión entre ideas de Dios y nuestra salud. En este caso, con la beba, me parecía que ideas más claras acerca de la paz, el consuelo y la fortaleza podrían eliminar cualquier sentimiento de irritabilidad, el escosor del sarpullido, la molestia, la vulnerabilidad. Tanto para la madre como para su hija. Y mientras oraba así, mi perspectiva acerca de la pequeña mejoró. O sea, alineó con ideas de Dios. Y empecé a ver que su identidad era algo ya completo. Sí. Algo puro. Espiritual. Algo de Dios. Y me di cuenta por nuestras conversaciones de que la madre estaba experimentando lo mismo. Y ella comenzó a ver que su beba no era tan vulnerable. Pues, oramos así por el resto del día. Y la mañana siguiente, la madre me llamó para decirme que su beba estaba totalmente bien. La piel estaba limpia y clara. La beba estaba de buen humor. Aunque el único cambio había sido nuestra perspectiva. Ahora, un poco más basada en ideas de Dios. Pues, ¿qué cambio? No sé cuántos de ustedes tienen experiencias con los bebés. Pero cuando uno ya no tiene picazón, todo el mundo está más feliz. Entonces, eso fue un ajuste perfecto. Pero había más en esta historia. Algo que yo no sabía. Aparentemente, esta madre, durante años, incluida antes de que naciera la beba, había luchado con la adicción a la comida. Y ahora, después de que la beba se dormía por la noche, la madre acostumbraba a salir y comprar todo tipo de dulces y comía de más. Y era algo que hacía a solas mientras su esposo estaba con la beba. Y entonces, cuando se despertaba, la mañana siguiente, se sentía avergonzada y sola. Y de hecho, me contó, se sentía desdichada, pero no había podido dejar de hacerlo. Pero ahora, me estaba contando que la noche antes, por primera vez en meses, no había tenido ningún impulso de comer de más. No había tenido que luchar. De hecho, se sintió inspirada, entusiasmada por su futuro y que tenía un mayor sentido de propósito. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Muy bienvenido. Pienso que mientras la madre y yo estábamos orando por la beba, la madre descubrió algo del valor de una pequeña niña en el mundo, dejando que su luz brille. Y entonces, la madre descubrió algo de su propio valor. O sea, el valor de todos. Ante los ojos de un Dios del todo poderoso, del todo amaroso, quien nunca deja de vernos inocentes y puros. Pues, ella añadió que aquella noche, después de que la beba se dormía, después de acostarle a la beba, la madre salió y reveló unas fotos y pasó de largo por todos los vacíos de comida chatarra y regresó y se fue a la cama. Y la mañana siguiente, ella se sintió libre, amada, sanada. Y entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Tú y yo ni siquiera estábamos orando por esa adicción. Pienso que las ideas hicieron el trabajo. Y así fue, las ideas hicieron el trabajo. Esta mañana, ella no se sintió avergonzada, sola. Se sintió libre y amada. Y como ideas de Dios, estaban trabajando en su vida. Y lo estaban. Nuevos conceptos relacionados con el propósito, el valor, la identidad, la salud, estaban trabajando en su vida. Y al usar la base de la ciencia cristiana para la curación, sobre la cual voy a hablar más luego, pudimos ver cómo las ideas estaban actuando en su experiencia. Ella empezó a comer normalmente, sin ningún esfuerzo especial. Y hoy día, ella tiene su propia práctica de la ciencia cristiana. Y yo sé que a ella le encanta ayudar a otros a encontrar esta misma libertad. Pues esta experiencia de la madre empieza a mostrarnos que nunca estamos solos. Las ideas espirituales nos acompañan. Ella no estaba tratando de superar una adicción cuando me llamó. Ella solamente por la beba permitió que las ideas de Dios trabajaran en su conciencia quizás un poco más que nunca antes. Porque sabía que traen curación y bendición. Pero también es tan lindo sentirlas. ¿No? Las ideas de Dios no son solamente los momentos que revolucionan las cosas. De hecho, ideas de Dios son parte de cada buen momento en nuestras vidas. Entonces, esas ideas espirituales que nuestros corazones anhelan como un propósito, la salud, el amor, la belleza, esas son las sustancias de nuestra vida, son la realidad, son lo que nos impulsa hacia adelante. Las cosas que nos limitan, como la enfermedad, el contagio, cuando todo se vuelve tan alocado en el trabajo, no vienen de Dios, no vienen del amor mismo, y no nos impulsan hacia adelante. Y en ese sentido, no son realidades permanentes. Claro, aparecen desde una perspectiva limitada, limitante de nuestra vida, pero no forman parte de nuestras verdaderas naturalezas espirituales. Y entonces, no tenemos por qué quedarnos con ellas. La curación, entonces, requiere, pues es un cambio de vista, ¿no? Es ver más del bien, de la buena creación de Dios, que ya está aquí. No es que necesitamos convertirnos en algo que no somos, y eso es bueno. Si necesitamos hacer algo nuevo en el trabajo, quizás un proyecto nuevo que nos asusta un poco, o si necesitamos reparar una amistad, o si necesitamos curación física, no tenemos que cambiar la realidad. Mejor dicho, permitimos que ideas de Dios nos muestren la realidad. Y pienso que fue por eso que me encantó tanto ese comentario de la madre, que las ideas hicieron el trabajo. Porque nos trae la promesa de que ideas de Dios pueden mostrarnos buenos resultados que no somos haciendo personalmente. Yo no sabía nada acerca de esa adicción. Solo estaba gustando de las ideas que venían a mí y a la madre. Y desde esta perspectiva más elevada, tuve la alegría de ver su victoria sobre la adicción. Pero nunca sentí que yo estaba haciendo algo. Las ideas hicieron el trabajo. Y esta siempre es la mejor forma de avanzar. Pero, eso puede ser difícil, ¿no? Todos aquí queremos sentirnos inspirados. ¿Cómo encontramos de manera consistente las ideas que transforman nuestras vidas? Y que pueden transformar las vidas de otros. Quiero hablar de alguien que lo hizo. Tenemos a alguien cuya vida estaba basada en esas ideas sanadoras, atemporales, universales. De tal manera que, dos mil años después de que él dijo, mis palabras no pasarán, seguimos usando sus palabras. Y quizás ustedes ya saben, estoy hablando de Jesucristo. Debido a las ideas espirituales que respaldaban las palabras de Jesús, unas de sus palabras se han convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano hoy día. Palabras como, no juzgues, o vuelve la otra mejilla. El poder atemporal de todo el consejo de Jesús con una vida que probó la presencia de Dios con nosotros, empieza a mostrarnos por qué muchos cristianos se refieren a Jesús como el camino. porque su ejemplo único nos muestra el camino. O sea, la forma de vivir vidas enteramente impulsadas por ideas de Dios. Y ver más de la buena creación de Dios que ya está aquí, que Jesús llamó el reino de los cielos. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús sobre cómo mantenernos de manera consistente inspirados? Pues, yo quiero compartir tres consejos de sus enseñanzas. Y estoy leyendo de la Santa Biblia aquí. Y en lo que muchos cristianos llaman el sermón del monte, Jesús dijo, y de nuevo, estamos hablando de inspiración, cómo mantenernos inspirados. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. O podemos decir, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de vivir una vida buena y obediente basada en ideas correctas porque ellos serán saciados. Las palabras hambre y sed tienen algo de urgencia y para mí eso quiere decir que querer vivir una vida obediente es tan aprovechoso que queremos invertir tiempo y esfuerzo para lograrlo. sé que vivir una vida obediente uno, quiero decir algo un poco diferente para todos pero dos, no es fácil pero nos trae aún los esfuerzos para hacerlo nos trae un sentimiento de ser inocentes. Eso es clave, eso elimina cualquier obstáculo entre nosotros y Dios y la inspiración fluye. Y dos, Jesús fue un ejemplo de la humildad. Él confiaba tanto en la fuente de toda la inspiración Dios, su padre y madre, que estaba dispuesto a dejar a un lado cualquier plan u opinión y realmente buscar nuevas ideas en oración. Él dijo mi juicio y esto viene del libro de Juan en el Nuevo Testamento mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre. Wow, no busco mi voluntad, eso es grande y no es fácil igualmente pero esta mansedumbre de Jesús le permitió conmoverse por las ideas que eran sorprendentemente nuevas y diferentes de las pobres expectativas del mundo y cuando hacemos lo mismo, cuando dejamos a un lado cualquier plan o agenda y realmente buscamos nuevas ideas al orar, abandonamos pensamientos viejos y limitantes que ni siquiera habíamos reconocido y esto da lugar a la inspiración que queremos. Y tres, Jesús enseñó la práctica de confiar en las ideas que nos vienen y reconocer que son prácticas para todos, no dependen de cierto talento personal. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y este versículo también viene del libro de Juan en el Nuevo Testamento. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Las ideas de Dios vienen con todo lo que se necesita para que se cumplan. y con esta confianza y esta mansidumbre y esta comprensión, Jesús sanó las enfermedades consideradas incurables y reformó los caracteres de muchos individuos de manera permanente y restauró lo que parecía estar perdido como la mano seca de un hombre. Pues hay mucho más que se puede aprender de Jesús y sobre Jesús especialmente en el Nuevo Testamento pero aún estos tres consejos querer vivir una vida obediente ser humilde y confiar en las ideas que nos venían nos vienen de Dios pueden enseñarnos mucho sobre cómo mantenernos inspirados en cualquier circunstancia ya sea que estemos luchando o progresando ya sea que estemos solos o rodeados de gente ya sea que seamos religiosos o no no tienen ninguna importancia nadie está solo la activa presencia de Dios está con nosotros si las ideas de Dios actuando en nosotros las ideas de Dios actuando a favor de nosotros y esta presencia amarosa salvadora tiene un nombre muy especial y es Cristo si este esta presencia del Cristo llenaba llenó la la mente la conciencia y la experiencia de Jesús y él es nombrado por el título Cristo por la manera en que probó esta presencia de Dios con nosotros y esta presencia esta presencia muy especial está aquí ahora también aún en tiempos difíciles brindándonos inspiración y consuelo y soluciones prácticas de hecho dice en el Nuevo Testamento seguimos compartiendo todo lo que Cristo tiene para nosotros seguimos compartiendo todo lo que Cristo tiene para nosotros pues alguien que mostró que seguimos compartiendo todo lo que Cristo tiene para nosotros es Mary Baker Eddy ella probó y explicó esta presencia de Cristo en una manera que todos podemos entender y experimentar quizás muchos de ustedes ya saben que Mary Baker Eddy es la descubridora de la ciencia cristiana y ella pasó muchas horas buscando las ideas para sanarse ella misma y a otros desde su juventud sufría de una mala salud crónica y por esto ella siempre estaba buscando la manera de sentirse mejor ella exploró y experimentó con muchas opciones del cuidado del bien de su época entre ellas la homeopatía la alopatía la hidropatía pero el estudio de la biblia y la oración fueron compañeros constantes también quizás especialmente por sus experiencias con la homeopatía ella se dio cuenta cada vez más de la función que el pensamiento desempeñaba para encontrar salud y ella pasó muchos años haciendo esto de hecho ella escribió durante 20 años antes de mi descubrimiento de ciencia cristiana estuve tratando de conectar todos los efectos físicos a una causa mental entonces de adulta Mary Baker Eddy tuvo una caída accidental pero se alivió del temor y del dolor después de leer un relato en que Jesús sanó de inmediato a un hombre y más adelante Mary Baker Eddy sanó por completo no solo de los efectos del accidente sino que sino de también la mala salud crónica las décadas de mala salud pues eso tuve un efecto tremendo en ella tendría un efecto tremendo en cualquiera de nosotros pero especialmente en alguien quien estaba tratando de conectar todos los efectos físicos a una causa mental ella anhelaba saber cómo se había dado su curación y en el proceso su vida empezó a cambiar quizás como muchos de nosotros ella había recurrido a la oración en busca de guía y de consuelo pero ahora su recuperación hizo que tuviera la convicción de que soluciones prácticas del cuidado de la salud también se encontraría en la vida de Jesús ella descubrió algo muy práctica en esta comprensión más grande de Dios pues ella tenía que escribir sobre todo esto y así lo hizo en su libro Ciencia y Salud con la llave de las escrituras ella se encontraba en un nuevo lugar no solo respeto a su salud sino a su fe desde niña ella oraba leía la Biblia iba a la iglesia con su familia pero ahora ella escribe ella aprendió y está hablando de sí misma ella aprendió que sus propias oraciones no conseguían sanarlas como tampoco las de sus devotos padres ni las de la iglesia más cuando el sentido espiritual del credo fue discernido en la ciencia del cristianismo este sentido espiritual fue un pronto auxilio y ella lo resume diciendo era la presencia viviente y palpitante del cristo la verdad que sanaba a los enfermos este discernimiento finalmente sí la capacitó para sanar con regularidad a otras personas y se sintió impulsada a mostrar al mundo cómo su descubrimiento revoluciona el pensamiento y la experiencia humana entonces por qué llamó ella su descubrimiento la ciencia cristiana pues primero Mary Baker Eddy creció en un hogar cristiano muy devoto y ella intentaba seguir los pasos de Jesús tanto como fuera posible especialmente en su ministerio sanador dos una ciencia es un conjunto de ideas constantes que se pueden demostrar y repetir hay una ciencia en las obras sanadoras los actos las palabras la vida de Jesús una ciencia para discernir y experimentar y el descubrimiento de Mary Baker Eddy la llevó a entender algo de esta ciencia y ella puso en práctica su entendimiento con éxito y entonces compartió su descubrimiento con todo el mundo por medio de su libro Ciencia y Salud este es el libro de texto de la ciencia cristiana y esto junto con la Biblia enseña a los lectores cómo curarse a sí mismos ahora claro la Biblia es una guía atemporal llena de la palabra de Dios llena de relatos de las interacciones de las personas con Dios y también tiene un registro del ministerio sanador de Jesús Ciencia y Salud es un libro complementario que explica la practicidad de las ideas de la Biblia y especialmente cómo las obras sanadoras de los dos testamentos pueden suceder hoy día de hecho las últimas cien páginas de Ciencia y Salud son cartas de personas curadas por solo por leer las ideas en el libro curadas por ideas eso requiere algo de reflexión al menos para algunos de nosotros requiere algo de tiempo quizás para entender cómo una idea aún una idea espiritual puede tener un buen efecto en nuestra salud nuestra salud pues una idea de Dios tiene una misión una idea de Dios trabaja en nuestra conciencia hace algo bueno en nuestro pensamiento y esta actividad entonces nos brinda una perspectiva nueva y entonces hay un efecto tangible en nuestro cuerpo en la salud esta naturaleza mental de la salud no es algo de lo que las noticias están hablando pero es algo que mi familia ha experimentado una y otra vez de hecho hemos confiado en la oración en tiempos de contagio con por ejemplo con resfriados gripe varicela entonces si bien queremos mantenerlos mantenernos actualizados con las restricciones o los desarrollos en las noticias tenemos una fuente aún más significativa aún más significativa de guía y de consuelo y de sabiduría de hecho si ustedes reciben una nueva idea de esta charla espero que sea que el amor divino es más significativo para nosotros y para nuestras vidas que cualquier fuente de noticias entonces si estamos en cuarentena no estamos atrapados ni aislados del bien las restricciones para viajar o para reunirnos no tienen ningún impacto en el flujo de ideas que nos vienen de Dios entonces la cuarentena puede ser un tiempo de posibilidades y oportunidades pero ustedes ya saben esto ¿no? hoy día quizás durante cuarentena la gente ha sido o las personas han sido un poco más intencionales con sus actividades y sus prioridades y quizás no usan estas palabras pero han encontrado un lugar un espacio para sentir la presencia de Cristo por ejemplo un blogger hace poco escribió que debido a la la tranquilidad nueva en su área por la cuarentena por la primera vez en años ella escuchó el canto de los pájaros ella estaba encantada los pájaros siempre han estado igual como ideas de Dios la cuarentena puede ser un tiempo de redescubrimiento y que hay de las veces cuando necesitamos salir como dejamos nuestra cuarentena sin miedo pues Mary Baker Eddy sabía algo de del poder y de la protección de ser movidos solo por las ideas buenas y ella escribió sea lo que sea su deber hacer puede hacerlo sin hacerse daño un pues primero quizás sea obvio pero parte de deber es ser un buen vecino eso quiere decir obedecer la regla de oro obedecer las restricciones y los mandatos actuales en nuestra área pero esto y esto no es en conflicto con ideas de Dios las ideas de Dios nos traen acciones amables y informadas y nunca infrudentes o ignorantes entonces un motivo desinteresado que busca ayudar a otros nos protege porque elimina los temores los los pensamientos temerosos que se centran en una imagen falsa de nosotros un motivo desinteresado alinean nuestro pensamiento con Cristo la presencia amarosa que nos trae inspiración y entonces recordamos que nuestra identidad es completa espiritual capaz sanada segura y nuestra experiencia se desarrolla así y reconocimos a nosotros y a todos como expresiones de Dios entonces espero y confío que todos ustedes sigan adelante sintiendo un poco más que nunca estamos solos las ideas de Dios nos acompañan cierran las infodemias y vemos más allá del aislamiento o de contagio a soluciones prácticas Dios Dios nos ama y nos acompaña y nos proporciona las ideas que transforman nuestras vidas y ver a Dios como una fuente continua de ideas curativas nos nos a transformar las vidas de otros superando la adicción el desempleo la enfermedad problemas de amistad y mucho más la la gran obra que realizó Jesús es nuestro mejor ejemplo y la obra de Mary Bickereddy Ciencia y Salud con la llave de las escrituras nos da las herramientas y el entendimiento para seguir los pasos de Jesús entonces permitamos que Dios actúe en nosotros observemos como las ideas del amor hacen el trabajo ellas nos traen las bendiciones más grandes y los mejores efectos posibles gracias